¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de PKXD, les habla su amigo Gámezis. Recientemente Flickr se acaba de aparecer en uno de nuestros servidores. Apareció justamente antes de terminar la actualización de Pascua, pero lo grabé y quiero mostrárselos. Así que quédense hasta el final de este video para que vean a este misterioso villano. Ya salió la armadura de Flickr, así que vamos a analizar detalle a detalle cómo es que es este ser. Comencemos. Resulta que Nati y yo estábamos en un servidor justamente cuando apareció. Este es su casa de Flickr amigos, apareció este ente en nuestro servidor. La verdad es que nos sorprendimos bastante y decidimos enfrentarlo. Así que fuimos directamente a la puerta de su casa, obviamente nos sorprendimos. Su casa es una casa olorosa de color plateado, así que pues vamos a ver qué nos dice amigos. Miren, se estaba riendo en la puerta de su casa, nos acababa de ver y se estaba riendo. Entonces yo lo que quise hacer es, bueno, tratar de preguntarle qué es lo que buscaba. Y pues él reaccionó de una manera muy, muy enojada. Estaba enojado, parece ser que está enojado. Y también me decía que él tenía la armadura de poder ilimitado, al igual que su hermano. En este caso, su hermana Glitch. Saben que estos dos son los nuevos villanos de Pekka XD. Y están haciendo frente a lo que son Admin y Nimda. Recordarán que en la actualización de Archivos XD nos mostraron a dos villanos quienes atacaron a Zayla. Probablemente estos villanos tengan que ver en aquel ataque. Él nos dice que tiene el poder ilimitado y por lo que pudimos ver, tiene súper velocidad. La verdad es que se movía increíblemente a una velocidad impresionante. Que era prácticamente imposible seguirle el rastro. Nos armamos de valor amigos y lo retamos a una Crazy Run. Vamos a utilizar la armadura de Pekka XD Runner. Que es la que nos da mucho más velocidad. Y lo vamos a retar. Flicker aceptó el reto. Así que vamos rápidamente al arcade para ver ese impresionante poder de esta armadura. Él la maneja diferente al actual poder que tiene esta armadura amigos. Aquí tuve la oportunidad de tomarle una foto. Justamente cuando estaba expulsando este poder. Pudimos jugar un par de partidas en la Crazy Run con Flicker. Pero Flicker siempre ganaba. Por alguna extraña razón tenía hiper ultra velocidad. Así que no pudimos verle ni siquiera el rastro en las carreras. A pesar de que yo tenía la armadura con super velocidad que obtuvimos en Pekka XD Runner. Siempre iba al frente. Siempre se podía teletransportar. Era una manera muy extraña en la cual él siempre ganaba. Estamos enfrente de su casa. En su casa tiene varias fotos que tomó del universo de Pekka XD. Y los publicó en su perfil de Joanie. Que muestran al robot gigante de color rojo. Y algunas grietas en la tierra por toda la isla. Y vamos a entrar a su casa amigos. Su casa es bastante sencilla. Están cerradas las dos puertas laterales. Y enfrente está una calavera. Que lanza esta especie de sustancia verde al piso. La verdad se ve muy tétrico amigos. Yo le estaba esperando a que entrara a su casa. Así que vamos a esperar amigos. Porque seguramente aquí él tiene algo que mostrarnos. Voy a aprovechar amigos para tomarle algunas fotos. Aproveché para tomarle algunas fotos de su casa y de su logo. Tiene un logotipo de administrador. Y aquí lo vemos amigos. Aquí nos muestra una habilidad que no la tiene la armadura. Pero él a base de hechizos. Él puede atravesar las paredes. En todo momento él se mostraba enojado. Él siempre nos decía que tenía el poder limitado. Y junto con su hermana Glitch. Iban a conquistar el universo de P.K.X.D. Así que amigos. ¿Qué piensan acerca de este personaje Flickr? Coméntenme si han entrado a su servidor. La verdad es un poquito complicado. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué es lo que se viene para la próxima actualización? Nos vemos en un próximo video. Hasta luego Nati. Yo soy su amigo Gámezis. Adiós.